Bueno, INNOVAR es un concurso nacional auspiciado por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ahora es secretaría. Es un concurso que ya está por su décimo cuarta edición. Y básicamente es el concurso más importante a nivel nacional, donde todo, ya sea emprendedor, empresas, escuelas, universidades, presentan sus proyectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la educación y la innovación principalmente, por eso el nombre. Y la Escuela Pérez Vítero Colombo salió nada más y nada menos que atrás del autocrauce, que es como, no sé, como el cuco de las escuelas técnicas. Sí, salimos en el segundo puesto en la categoría secundaria. Bueno, contanos, Santiago, ¿qué era el proyecto? Bueno, el proyecto consistía sobre un dispositivo que la idea era eliminar la conexión eléctrica física entre los trailers o los remolques con el vehículo. Casi siempre eso es cableado. Entonces nosotros lo que hicimos es una barra que es inalámbrico. Yo coloco un dispositivo en el auto, en la óptica, entonces eso, me envía las señales y yo tengo una barra que tiene batería interna, se prende y se apaga sola y me copia toda la señal inalámbricamente. Entonces yo no tengo que hacer nada, la coloco en el trailer y me voy. Se enciende sola, me hace los huevos de luz y se apaga sola, no necesita de nada. Bueno, para vos que lo hacés re fácil, porque para mí que no entiendo nada de nada todo esto. Contame, ¿cuántos participaron y cuánto tiempo les llegó? Y tiempo, estamos desde marzo, desde que arrancó el año. Arrancó el año. Exacto, a prueba y error por eso de todo este tiempo. Y en el curso somos 15 y más o menos 10 estaremos con el proyecto. Y ayudaron y todo eso. Yo voy a destacar que hay, o sea, los chicos que fueron, son los dos chicos más involucrados del proyecto. Él es uno de ellos, el otro chico no puede acompañarnos porque está participando, en este momento está clasificando por una competencia para poder pasar o clasificar al sudamericano de remo. Hacen de todo estos chicos. Así que sí, es muy multidisciplinario los chicos, muy inteligente y muy... O sea, la juventud no está perdida todavía. Cuando tanto hablamos, los adultos y los criticamos, no todos los jóvenes están perdidos. Mostrarnos el premio, porque ahí lo queremos. Bueno, este es lo que representa este premio, más allá de ser, parece simplemente una madera, es el esfuerzo de los chicos, es el trabajo. O sea, este mismo premio lo ganó el que ganó el premio supremo, el empresario con más plata y con más investigación, el CONICET, ganó premios. O sea, el primer premio lo ganó el CONICET en un trabajo sobre barreras automáticas de ferrocarril y, bueno, hubo varios premiados, digamos, en diferentes categorías. Más allá de eso, el premio para nosotros es muy importante porque, como dijiste, la Autocross es la escuela técnica más vieja de la Argentina, como escuela industrial de sus comienzos, y, aparte de eso, tienen otro presupuesto, son propios de la capital federal, en pleno centro de la capital federal, ocupan una manzana, tienen un presupuesto que nosotros no disponemos, y nosotros más, con la colaboración de, obviamente, de la escuela, principalmente, que nos dio una mano, la cooperadora, dirección departamental, que justamente hoy tuvimos un reconocimiento y nos dieron también su apoyo y ellos nos apoyaron económicamente para viajar, porque para ir a este concurso teníamos que solventarnos todos los gastos nosotros, porque no pertenece al nivel educativo en sí, sino era, íbamos como particulares, en definitiva. Increíble este país. Ahora, ¿qué concurso falta? Porque sabemos que falta un concurso. Los chicos se están preparando ahora para la Feria de Ciencias Nacional, en Córdoba. ¿Ellos solventan solo? No, esto lo paga así el Ministerio de Educación de la Nación y la parte de Educación de la Provincia también. No, no, por eso este concurso tiene, este particularmente, tiene un extra, que es nuestro esfuerzo, el de ellos, para conseguirle el dinero mediante notas, pedir la cooperativa eléctrica, la corporación, no me quiero olvidar, FISC, no sé por decir, Baggio también nos dio una mano. Bueno, tuvimos que ir pidiendo y por suerte juntamos los fondos para poder viajar, quedarnos tres días en Buenos Aires, en pleno San Isidro, y comer, obviamente. Cabe destacar también que la escuela, digamos, siempre está con proyectos, en este caso nos tocó a nosotros con este proyecto, pero ahora dentro de poco también se viene la competencia del Eco Desafío, que es un vehículo eléctrico que desarrolla las escuelas para competir y para correr en Buenos Aires, en Autódromo Galvez. No, está haciendo otro profesor desde otra disciplina, o sea, cada profesor está en su proyecto y eso es lo bueno de esta modalidad, que cada profesor puede tener una iniciativa y puede trabajar con sus chicos haciendo una diversidad en las cosas que se hacen. Hay otros proyectos también en la escuela que por ahí no se ven, que están solapados porque no se presentan, tenemos proyectos como compactadores, por ejemplo, estábamos trabajando con otro grupo de chicos en compactadores de latas, automáticos, para reciclar, por ejemplo, que no son proyectos que se muestran a nivel así feria o que se andan mostrando porque tienen una finalidad de compactar para que la escuela pueda recaudar fondos vendiendo esas latas, por ejemplo. Así que si tienen latas, por favor, pueden llevarlas a la escuela y ahí nosotros las vamos a utilizar para nosotros, para sacar fondos. Bueno, pero primero no te preguntamos en qué curso estás. Yo estoy en quinto año, terminando quinto en la división de electromecánica. Ajá. Y bueno, ¿qué sentiste cuando ahí escuchaste? Bueno, primero Tocrause y después Escuela de Educación Técnica número 2. Y nosotros primero, no íbamos con la idea de sacar un premio, obviamente, pero nos nombraron quinto, entonces nosotros pensamos, bueno, salimos en quinto lugar. Pero no, igualmente estábamos contentos. Pero no, después cuando vimos se nombraba al revés, entonces quedamos segundos. Y ahí, más que contentos, obviamente. Sin segunda lugar. Obvio. Nosotros íbamos sin ninguna expectativa y salimos segunda, así que más que felices. Sí.